Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal, estamos aquí para hacer los desafíos de esta semana cero en la nueva temporada 2 capítulo 4 de Fortnite donde nos dice recupera salud u obtén escudo en una barra de desplazamiento, vale, y nos vamos a ir a la parte de Ciudad Mega donde tenemos estas barras literalmente para deslizarte, entonces ya que te puedas subir simplemente traete algo de curación ya si hay unos minis, unas benditas, lo que te haga falta, ya simplemente como vayamos pues yendo sobre las barras podemos ir recuperando ahí salud o el escudo para poder ir haciendo este desafío, vale, recuerda si tienes alguna duda, pregunta, página en los comentarios y también recuerda que los demás desafíos que la verdad son bastantes, tanto los de fases como los principales por así decirlos entonces la verdad es que si hay bastante que revisar y checar, date una vuelta por el canal para que te des cuenta de todos los nuevos que estamos subiendo así que recuerda también usar el código WOTS subiendo de Fortnite para que estén al tanto de todo lo que estamos subiendo y nos estaremos viendo, cuídense y adiós